Hola, Ramayze. Nando Boom llegó a la fiesta. Hola, Ramayze. Sech, esta es la fiesta. Ey. Tú eres como Netflix, tienen que mirar. Si te subes, mi historia, tú te vas a virar. El culo hecho, pero el movimiento es natural. Este perreo es como un trophy, te pone a sudar. Algarete, bien, algarete. Julio pa' atrás, vamos a ver si le metes. Algarete, bien, algarete. Julio pa' atrás, vamos a ver si le metes. So sorry, tú eres necessary. Si no mueve el culo, aquí no hay party. Ella lo menea como Kari. En este ritmo, lo va a Kari. Te lo juro, si bailando tú la vieras, sin pintor ella te roba la atención. Se fue viral y no para de menear, no la veas y sufre el corazón. Ahora vamos clásico. Dembo. Cuando ella baila, quiere el dembo. Se sube en la mesa, quiere el dembo. Se pone algarete y quiere el dembo. Tanta taquilla, lo que quiere el dembo. Ella se fue, mire, porque ella es la gargarete. La hard way. Su story es criminal de Instagram, porque ella duro le mete. Dice que quiere el dembo. Y cuando empieza el show, cuando se mueve, pone la pista a temblar. Cuando prende el celular y se pone a grabar en TikTok, la va a reventar. Tú eres como Netflix, tienen que mirar. Si te sube en mi historia, tú te va a virar. El culo ha hecho, pero el movimiento es natural. Este perreo es como crofi y te pone a sudar. Algarete, bien algarete. Julo pa' atrás, vamo' a ver si le metes. Algarete, bien algarete. Julo pa' atrás, vamo' a ver si le metes. So sorry, tú eres necessary. Si no mueve el culo, aquí no hay party. Ella lo menea como Cardi. En este ritmo, proba Cardi. Oh, lot of mercy. Nando Boom llegó a la fiesta. Oh, lot of mercy. Seish, esta es la fiesta. ¿Vieres? Ajá. Urbain. Urbain. Peluche. Seish. Nando Boom. Dímelo, flow. Mucho gusto, amante. Rich Music. Hola, man, man. Nando Boom, mete en la fiesta. Seish, esta es la fiesta.